Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo se integra Google Vertex AI con la librería Lanchain y para ello vamos a crear una pequeña Retrieval Tool que tendrá como base de vectores la conocida librería o la conocida herramienta que es Pinecon. Bueno, requisitos para poder seguir luego este tutorial en vuestro entorno es tener una cuenta en Pinecon, os podéis crear una cuenta, es gratuito, luego os creáis una API, una key, perdón, para acceder vía API y tenéis una opción que es la gratuita, en la cual tiene una serie de limitaciones en cuanto al número de peticiones que haces por segundo y el número de vectores que puedes tener, pero bueno, para un proyecto personal que podéis estar haciendo más que suficiente. En el caso tenéis que crearos un índice también, solo podéis crearos uno con la parte gratuita, también tendréis que hacerlo en la zona USEase1, porque si no, bueno, de hecho lo vamos a borrar para que veáis cómo se quita y así más fácil. Lo volvemos a crear, creáis un índice, le dais las dimensiones, en este caso los modelos, el modelo que vamos a utilizar tiene 768 dimensiones y luego podemos utilizar cualquiera de estas métricas para calcular la distancia entre los dos vectores de embeddings. Te he dado una opción para Setup by Model, pero como veis aquí, esto no está aquí incluido ninguno, el modelo que vamos a utilizar. Estos modelos son de OpenAI, esto es un modelo de Hugging Face, Mistral, Ancoher, estos son los únicos que hacen una inferencia automática. Bueno, podéis, antes de, si no está en esta lista que veis aquí, os creáis una instancia del modelo, en este caso, como os digo, voy a utilizar uno de Google, que es el Model Stance Embedding 004, ahora ya miraremos un poco los que tenemos disponibles y la longitud del vector, como veis aquí, es 768. Bien, os creáis el modelo, podéis utilizar la opción gratuito, esta en la que está en el Starter Plan y, bueno, esta solo os permite, como veis aquí, utilizar la región West Virginia. Si te pasas a otro plan, pues bueno, tienes aquí otros proveedores de cloud, bueno, para una prueba, con esto creo que es más que suficiente. El índice se crea prácticamente inmediato y si aquí os creáis, dais a Connect, bueno, tenéis lo básico para empezar a funcionar con el Pinecon, si sois nuevos en la materia. Tenéis todo tipo de información, la documentación es bastante buena, con lo cual, bueno, aparte de lo que vamos a ver aquí, si luego tenéis interés en cualquier otro tema de Pinecon, pues lo podéis buscar en la documentación que luego os pasaré también los detalles. Los modelos de Vertex AI que tenéis disponibles para generar embeddings. Bueno, si os vais a esta página, que os la pasaré también en la documentación, pues nos bajamos y tenemos todos estos que están aquí, bueno, aplican una serie de... de echar un vistazo a cuándo van a ser descontinuados si tenéis luego en un futuro intención de ponerlos en producción. No es que, bueno, algunos de ellos parece que va a ser bastante pronto, otros como el que vamos a utilizar ahora ni siquiera está definida porque han sido lanzados al mercado muy recientemente. Este en concreto hace prácticamente 10 días, 12 días. Bien, este es el modelo que vamos a utilizar. En un principio había planteado el que conocía que era el 001, pero este ya ni existe ni parece que aparezca ya ni en la documentación. Bien, nos vamos al notebook. Este notebook luego os lo pasaré en el repositorio como es habitual y aquí os coloco la documentación. No creo que necesitéis que os presente qué es Vertex AI. Esta creo que todos vosotros lo conocéis. Bien. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, montamos el drive como es habitual, instalamos las librerías que necesitamos, sacamos las keys. Esta key que tenemos aquí, Google API Key, es la misma key que podéis utilizar con el Gemini Studio. O sea, esta es... Bueno, de hecho, esta es la que creé cuando hice la suscripción al Gemini Studio y la puedes utilizar tanto para modelos que vas a utilizar a través de Vertex AI o para modelos que tienes disponibles en el Gemini Studio. Luego, las cargamos en el environment, le damos el nombre del índice que hemos creado. En Pinecon tenéis índices y luego tenéis dentro de los índices Namespace, que son, digamos, subconjuntos del propio índice. Y luego tenéis colecciones que son como views de un propio índice. O sea, en este caso, como estamos con la versión gratuita, como os digo, solo podemos utilizar un índice. Lo que sí que vamos a poder son múltiples Namespace. Bueno, creamos el modelo generativo. Como veis, hay una librería ya en Lanshain que nos permite crear una clase para generar los embeddings. La clase es muy sencillita de utilizar. Si tienes en el entorno la key de Google, pues la va a tomar directamente del entorno y lo único que le tienes que pasar es el modelo. Como veis aquí, genero la clase con Google Generative CI Embeddings y le paso el vector. Perdón, un texto para que me genere el embeddings y bueno, como veis ahí, la longitud del vector es el de 168. Ahora me voy a crear una serie de documentos que los voy a, digamos, poner en la base de datos de vectores. solo voy a poner tres, o sea que podéis hacer un particionado de un libro o cualquier cosa que se os ocurra. Lo podéis, digamos, introducir o crear vectores o registros en la base, en la vector database. aquí lo que vamos a utilizar como veis en un poquito abajo son dos partes. Una parte que son los valores que es el propio vector de embeddings que va a generar de lo que pasemos como texto y luego una metadata que nos ayudará más tarde a hacer el filtrado de los de los resultados que se produzcan de una búsqueda en concreto que quieras hacer. Y vamos a ver cuál es el efecto de pasarle metadata, o sea, un filtro con metadata a no usarlo. Bien, pasamos tres, creo tres documentos y aquí, bueno, estoy generando simplemente los tres los tres vectores correspondientes a esos documentos. ¿Cómo estoy generando el vector? Bueno, como veis aquí es sencillamente es un prompt que es una cosa en la que estoy trabajando. Le doy un nombre al prompt, le doy el contenido, el detalle del prompt y luego le preparo unas keywords o palabras que me ayudan a identificar el prompt que es como una metadata. Entonces, para crear el embedding lo que estoy haciendo simplemente es concatenar el nombre del prompt con el prompt. Esto al final se lo paso al modelo para que me genere un embedding y me genera lo mismo, un embedding de 768. Ahora me conecto al Pinecon con la clave que he tomado arriba, creo, el índice que voy a usar es el Forensic que es el que he creado aquí y luego pues voy a con el método UPSER creas registros dentro de tu base de datos de vectores. Bien, vamos a ejecutar esto que no recuerdo si lo tenía ejecutado y entonces pues aquí lo que estoy haciendo es simplemente hacer un zip de todo lo que he creado. Por un lado el nombre del prompt, el prompt, las keywords que le doy a cada prompt y el vector de embeddings, el embedding que he generado con el nombre del prompt y el prompt. Entonces, para ID estoy dándole simplemente utilizando la librería UID que esta viene con Python y puedes generarte aquí un identificador único. Cuando tengáis que crearos identificadores es bastante común utilizar esta librería, echarle un vistazo, yo la uso bastante, sobre todo a la hora de tener que generar un identificador único para un registro que vayas a añadir, no tienes que mantener un contador ni nada de eso, esto, bueno, la posibilidad de colección here, o sea, aquí es prácticamente nula. Si generáis esto vais a ver que genera cualquiera de estos, genera un UID aleatorio, veis aquí, esto, bueno, generar, si vuelves a generarlo te va a generar otro, y esto, una colisión aquí, pues, es prácticamente imposible, cuando no imposible. Podéis generar los más largos, incluso, cadenas de 128 caracteres alfanuméricos que también son imposibles, imposibles de repetir. Por si a lo mejor algún matemático nos lo explica, o cómo está creada por dentro, vamos, el sentido común me dice que esto es imposible que se genere una colisión, pero bueno, habrá documentación que explica todo esto. Bueno, lo dicho, esto lo utilizo como identificador de registro y aquí simplemente inserto los valores en la base de datos. Lo vamos a ejecutar y ahora si nos vamos al Pinecon, habrá que hacer un refresco, bueno, ya lo tenemos ahí, nos ha creado el Namespace que lo hemos llamado PRONS, esto se me ha olvidado enseñarlo y como veis aquí tenemos un identificador que es el UID, los valores, esto es el vector de embeddings y la metadata. En la metadata tenemos keywords, el nombre del PRON y el propio PRON que es un texto. ¿De acuerdo? Bien, como veis aquí el Namespace que donde he introducido todos los vectores toda la información se llama PRONS. Podéis tener varios Namespace dentro de un propio índice. Ahora, para poder hacer una query, pues sencillamente os hacéis un embedding de la query del texto que queréis mandar. como veis, obviamente el vector tiene la misma distancia y bueno, utilizando el método query pasáis el nombre del PRON, hacéis una lista del embeddings y aquí le estoy pasando un TOD K1 porque bueno, solo hay tres registros y tampoco es que haya mucho que buscar. En fin, con include, include, te andes con metadata y igual true te va a retornar no solo el valor, el registro, el ID que mejor matchea con, que mejor, o sea, que es el más similar a lo que tienes en la base de datos de vectores, sino que también te retorna toda la metadata de ese documento de la base de datos de vectores. Por eso he incluido todos estos, estas, esta metadata para poderla usar luego. Y luego, si tienes otra cláusula que es include, they include values y que por defecto también está falso, las tienes que activar en la cual también te devuelve el vector por si lo necesitas. Como veis, la respuesta te devuelve un score, que esto pues ya podrías evaluar tú si te convence o no te convence dependiendo de, de, puedes poner un threshold, lo que fuera, que por debajo de 65%, pues no, no lo consideras un match adecuado o cualquier otro valor. Como bien sabéis, el, el, aquí, en el momento que introduciéramos muchísimos más, más documentos, pues esta, esta búsqueda, pues sería bastante más fructuosa, digamos. Bien, como veis aquí no he incluido ningún filtro y ahora vamos a ver cuál es el efecto de los filtros en el cual le podemos pasar en la propia query que utilice la metadita que tienes asociada a cada, a cada vector para devolverte o para, para devolverte o no devolverte algún, un documento. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí es que es la misma query anterior con la, con el, con el mismo, con la, con la misma data, lo único que ahora le digo que en la metadita del vector tiene que tener la palabra revisión o la palabra tareas y entonces, pues obviamente el resultado es diferente. ¿Por qué? Pues porque en el registro inicial, como veis, no está ninguna de las dos palabras que yo le estoy pidiendo. En todo caso, me devuelve de, de las que sí tienen, como veis, esta sí que tiene tareas, está aquí en las keywords y entonces, como solo tengo tres, el único que me puede devolver es el que, el que tiene. Con esto, bueno, es una pequeña demostración de cómo se puede verdaderamente, o sea, el, el, todo el filtrado dentro de Pinecon es bastante rico en, en función de cómo puedes construir un filtro adecuado a tus necesidades y eso va a hacer que el resultado que te devuelva, no solo por la comparación de similaridad del producto, del producto DOT o, o la distancia Euclidea, que son los tres métodos que utiliza Pinecon, sino que, además, ayudándole con el, con el, con los filtros vas a poder al final obtener un resultado mucho más acercano a lo que tú necesitas. Y con esto ya tienes, como te digo, una pequeña, una herramienta que puedes insertar dentro de tu landchain, de tu cadena, estamos utilizando los embeddings de Vertex AI y estamos utilizando Pinecon con toda la riqueza y las posibilidades que nos da esta, esta magnífica vector database que es Pinecon. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, ha sido corto esta vez para no aburrir a nadie y quería, quería enseñaros cómo, cómo se integran estas tres tecnologías, pero sobre todo los modelos disponibles en Vertex AI con el landchain que es en el tema en el que, en el que estoy ahora metido. muy bien, eso es todo lo dicho, gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos ya y darle un like, poner comentarios y todas esas cosas para promocionar el canal si me hacéis el favor y compartir también el contenido con otros amigos y compañeros para que tengan la máxima difusión posible. Muchas gracias, hasta pronto.